La valoración es negativa, evidentemente. Todos sabemos que la Copa del Rey tiene una fecha de caducidad para casi todos los equipos. Puedes pasar una o varias rondas, pero antes o después lo lógico es que ha eliminado. Pero evidentemente no es que no lo contempláramos. Partíamos del respeto al diocesano, que aprovecho para darle la enhorabuena. Pero, lógicamente, nuestra obligación era ganar este partido. Entonces, la valoración no puede ser más que negativa. No hemos hecho muchas cosas bien, hemos cometido errores, incluido la jugada que origina el penalti. Bueno, dijimos que crecieran desde lo que ellos pudieran hacer, pero no desde nuestros errores. Y es verdad que apenas nos generaron cosas. Tampoco nosotros generamos mucho, evidentemente algo más. Pero claro, es lo lógico, es lo menos que nuestra obligación. Pero sí que la valoración es negativa. Tenemos que sacar de aquí, aunque ahora ni apetezca ni sea lógico, tenemos que intentar sacar alguna valoración positiva. Y sobre todo, lo que sí que tenemos que ver es aquellas cosas que estamos haciendo mal para que esto cambie. ¿Qué tal? Buenas tardes, Filar, solo para ahora una televisión. No sé si le dejaba perfectamente preocupado la eliminación con el rival, al final de la segunda federación, que tampoco estaba muy bien, porque prácticamente eso había ganado tres partidos. Tenía problemas con el gol. Yo ya he encontrado un consuelo de hacer un buen agregado de tragoza. Y en cambio, sí que el equipo ha vuelto a tener esos ciertos problemas o falta de claridad de ideas ofensivas. ¿Te deja preocupado esto? ¿Cómo se puede solucionar también el tema del gol? Bueno, yo creo que se ha visto que los dos equipos podemos tener problemas con el gol porque llegó de penalti. En cuanto a situaciones, no recuerdo prácticamente tan poco paradas de nuestro portero, porque se generó muy poco fútbol en áreas. Bueno, sabemos lo que somos. Me refiero a que una cosa es que sabemos un poco los problemas que nos han traído a esta situación. Y otra cosa es que, lógicamente, nos vamos a focalizar en mejorar. El gol, ya lo dije el otro día, el gol es un ejercicio colectivo. No podemos solo focalizar, que en parte es lógico, sobre la gente de arriba, pero tenemos que ser capaces de generar mucho más. No nos queda otra que trabajar. Y ya digo que si algo nos tiene que servir, una derrota tan dura como esta, tiene que ser el darnos cuenta de que si nosotros no vamos al 120% en todos los sentidos, y parto del cuerpo técnico, evidentemente, yo soy uno más de ellos, evidentemente, si no vamos así, nuestra categoría, lo que realmente importa que es la liga, será complicado, como se está viendo. Tenemos que mejorar muchísimas cosas para que equipos renden un rendimiento más lógico, más acorde con la categoría. ¿Uno de esos fallos en los que ha sido una falta de intensidad desde el inicio? Sinceramente no. Sinceramente no, lo diría. Yo siempre hablo, creo que es importante proteger a los jugadores, pero no lo hago en este caso. Sinceramente creo que no. El equipo en actitud tuvo la actitud que había que tener. Lógicamente, al final la lectura se hace sobre el resultado, y entiendo que debe ser, y es negativa. Pero sin haber generado mucho empatas en algún momento, llevas a la prueba, acabas ganando 1-2, una victoria mala, por decirlo de algún modo, bueno, y la lectura sería otra cosa. No, creo que no. Creo que el esfuerzo es bueno. Otra cosa es que no estemos acertados, o no estemos siendo acertados en determinadas situaciones. Pero de verdad que no, ¿eh? El esfuerzo tanto del grupo, y yo ahí sí que digo, antes de llegar yo, yo veía que el esfuerzo del grupo era bueno, lo he visto durante la semana de entrenamientos, y hoy lo he visto. Otra cosa es que no hayamos jugado bien, o no hayamos generado fútbol. ¿Y hasta qué punto una derrota de este calado, por la repercusión que tiene, en el cuerpo contra un rival de un par de categorías más abajo, altera tu mapa de aterrizaje en Caragoza? Porque sabías que llegabas a un equipo con problemas, esto se empezó con un gran apoyo. Sí, bueno, no lo quiero vivir así, entiendo, y es lógico, que nuestra afición esté decepcionada, igual que estamos nosotros muy decepcionados, y sí que es lógico, entiendo, lo lógico, vienes aquí y ganas una victoria cómoda, entre comillas, aunque el cómodo se vio ayer mismo y se va a seguir viendo hoy, no hay nada, pero sí que es cierto que dices, bueno, parece como que, bueno, eso es lo que deseábamos, pero por eso digo que si hay algo que hay que sacar positivo dentro de una cosa como esta, es evidentemente el darnos cuenta de que tenemos que dar mucho más, en todos los sentidos. Cuando digo mucho más, ya digo, no me refiero al esfuerzo. Yo sigo pensando que los jugadores están muy implicados con el proyecto, quieren, otra cosa es que no estemos haciendo bien las cosas. Pilar, solo de nuevo, ¿qué ha ocurrido prácticamente al finalizar el encuentro? Hemos visto que ha sido expulsado por roja directa, un problema más, que vemos en función de la sanción, ¿cómo se cumple este castigo? ¿Un problema más, dado que ya estaba mencionando Cristiano Hernández, ahora se da esta situación con el seguro motero? Creo que, aunque hemos visto la roja, yo la he visto cuando estaba entrando al túnel, y me he girado, pero me han aclarado que es segunda amarilla, con lo cual sí, yo también tuve la percepción esa al primer momento, pero con lo cual no va a afectar a la liga, si no ha cambiado el reglamento, que creo que no, solo afectará el año que viene en Copa y demás, pero no va a afectar. De todas maneras, aunque no afecte, a mí tanto si son dos amarillas con 100 rojas, está fuera de lugar lo que hagamos en sentido. Me cabrea que, yo creo que ha habido dos amarillas, ahora no recuerdo, dos han sido por protestar, creo que ese no es nuestro partido, faltaría. Y desde luego no lo voy a hacer aquí, porque creo que el árbitro, con independencia de que las jugadas, lógicamente aquí, que no hay bar, no las puedes ver bien, pero vamos, me faltaría que focalizáramos algo sobre el árbitro, el árbitro hizo su labor bien, y me parece fuera de lugar ir, en ningún momento, pero al acabar el partido a protestar nada. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, no a los demás. Por hablar un poco de las pinteradas nuevas, las novedades que se han visto en nuestro equipo, has apostado por un 4-4-2, ¿es un punto de partida sobre el que quieres que evolucione el Zaragoza? ¿O no ha sido algo circunstancial? Bueno, no por tener más delanteros vas a tener más gol, eso es evidente, pero sí que creo que debemos tener algo más de presencia en área. Al final, si tenemos excesivos jugadores, tenemos muchos media puntas, por decirlo de algún modo, si viene mucha gente a recibir, que esas son las cosas que hay que corregir. Recibir en zonas frías, entre comillas, lo hace cualquiera, hay que recibir en zonas de tres cuartos donde podamos romper líneas y hacer daño. Bermejo empezó bien en ese sentido en la segunda parte, ese tipo de situaciones donde Bermejo recibió muy bien, y encaró, y condujo, y demás, un poco en esa línea, es lo que pedimos, pero no a los delanteros, solo pedimos a los interiores que poner dentro, a jugadores que en un momento dado juegan de enganche, pero sí que lo que requerimos es presencia en área, ya no solo porque no estemos teniendo gol, es evidente que no hay un gran goleador en el equipo, pero sí porque la aportación de esa segunda línea y la gente arriba tiene que ser mayor, y yo creo que los delanteros, en aquellas situaciones en las que estemos, que seamos situaciones profundas, los quiero en el área, no quiero cuatro pidiendo el balón fuera del área o un pase a otras, porque eso es una mentira en el fútbol actual. Última pregunta, pero... Bueno, y a vos, son una cumpulador, mencionaba ahora a Sergio Berbejo, no sé, le ha quedado la sensación directa, la segunda parte, ha dependido demasiado del equipo y la capacidad de ser jugadorista para intentar sorprender al viejo sano, y nada, por otro lado, simplemente como está el estuario, hay únicamente después de esta eliminación, pues cuesta un poco recuperarse también, ya pensando en la vida. Bueno, ahora están como tienen que estar, ahora tienen que estar como tienen que estar, no aceptaría otra cosa, están como estamos todos, dolidos, muy dolidos, y yo creo que en punto avergonzados, y no me importa, no me importa, creo que debemos tener eso, debemos tener a mí hoy, lo único que me apetece es ir a casa y ponerme a trabajar, no me apetece ver a nadie, y quiero que ellos tengan esa sensación de vergüenza, de saber que hemos hecho mal las cosas. Dicho esto, lo que espero es que, partiendo del esfuerzo que he dicho, que los chicos sí que lo tienen, que nos demos cuenta de que estamos obligados a mucho más, y a partir de ahí, pues eso. Y bueno, en el caso de Verme, bueno, es un jugador que igual que Bada, que venía con molestas, ha estado molestas, pero ha estado bien ya, y Vermejo, pues venía con un pequeño parón, sí que creo que ha tenido una buena actitud, aunque ya digo que la actitud de a mí, de todos me ha gustado, pero sí que a nivel futbolístico, si ha habido alguna aportación distinta de la segunda o primera parte, creo que él nos dio cosas. Bueno, hay que recuperar a la gente por el camino, la mejor versión, pero necesitamos la mejor versión de todos, no tenemos tanta calidad como para que la mejor versión de dos, tenemos que aparecer la mejor versión de cada uno de la plantilla. Todavía estamos en una nube, ¿no? No pensamos que había la posibilidad de que los elimináramos, pero bueno, hoy se ha dado ese resultado, creo que el equipo ha hecho un trabajo impresionante en el aspecto defensivo, nos ha costado llegar arriba, el jugar sin bandas, porque realmente no tenemos bandas, los jugadores que hemos adaptado ahí, han trabajado y creo que, yo creo que Zaragoza, excepto en los últimos 15 minutos, no se ha encontrado a gusto, no ha encontrado vías por donde entrar en zona de ataque, y ese trabajo, esa ilusión que han hecho los jugadores se ha transformado en un resultado positivo para nosotros y bueno, pues muy bien, muy contento por lo que ha pasado en el campo. No, 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 la verdad es que no he sorprendido, estoy contento porque en los últimos partidos había habido desajuste y de toma de decisiones malas, en la parte de ataque, nos han costado goles en Guadalajara, con el Leganés, con el Sacuéllamo, y hoy precisamente, que era el partido importante, ante un rival muy superior en cuanto a categoría, pues el equipo y la zona defensiva ha estado muy concentrada, no le puedo poner peras a nada, ningún pero a nada, y creo que el equipo se ha comportado como lo teníamos preparado, han estado tranquilos, siempre hay algo que mejorar, pero bueno, esta semana, a gente la haremos más a gusto y más tranquilo, sin tanta presión, para afrontar con garantías el partido con la Darby. Fito, o sea, esos primeros minutos donde se te ve realmente al rival y esperas que te achuche mucho cuando se le ha perdido, y respeto, casi te ves que igual es que ellos que pueden jugar al fútbol, el equipo se ha desprezado, ha tirado hacia adelante y ha buscado portería, y eso es mucho mérito aguantar tanto tiempo así. Sí, la verdad es que sí, pero estaba así, es que tenemos que esperarlo en tres cuartas partes, al tener alguna presión alta para hacerle duras a ellos, y te repito que el no tener bandas nos ha dificultado, sobre todo, el jugar por fuera. Creo que Dani ha hecho un trabajo defensivo bueno, dos arrancadas de él, una de ellas ha sido el penalti, y tanto Pitu como él se han sacrificado mucho, han hecho un buen trabajo, han ayudado los laterales, porque el Zaragoza, lógicamente, tenía posesión, y han intentado, pues bueno, hacer por bandas dos contra una, el segundo tiempo ha habido en aquella zona tres, cuatro centros laterales, jugadas bien llevadas por ellos, pero creo que tanto Barona como Armenta, y Asán sobre todo, que han tapado muy bien el carril central, y lo hemos sufrido mucho. Esto debe ser un uso para la Liga, ¿no? Yo también creo que sí, pero bueno, vamos a trabajar esta semana para que así sea, y sobre todo, bueno, pues recuperamos de una vez ya, a veces recuperamos a Juanjo, que lo estamos necesitando, y a Ginés. Vaya el mefito, ¿no? Se asciende, se mete en copa, se pasa a las primeras fases, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues trabajo y trabajo para mantenernos, lo más importante. Pues, es impensable, es que son palabras o frases hechas, pero no podíamos, no pensábamos estar en segunda red, jugar la Copa del Rey, y gracias al gran trabajo que han hecho los jugadores, hemos pasado la primera eliminatoria, y bueno, ahora podemos disfrutar, a ver si nos toca a un rival de arriba, y bueno, y hacer una buena taquilla. ¿En qué hausiones, lo que creo que piensas cuando escuchas el partido final de la lucha? Joder, casi no me ha dado tiempo, pero bueno, mi mujer y mi hijo que está me agrada, y es importante que ellos, cuando los entrenadores pasamos malos momentos, son los que no soportan en casa. Sobre todo, llevamos un mes jodidos, con cuatro derrotas seguidas, y hay que saber, yo no lo sé, yo no sé comportarme o mirar para otro lado, pero cuando vamos cabreo a casa, ellos son los que nos aguantan, y bueno, pues estaban ahí apoyándome, y me acuerdo de ellos. ¿Alguna preferencia en el partido de mi, creo que es? Bueno, pues no, no, no entran los de, no entran los de, no entran los de, pues no sé, a lo mejor, bueno, por mirando la taquilla, pues no sé, por las peñas, pues el Atlético de Madrid, o Bilbao, o sé, Valencia, ¿no? Siempre queremos eso, pero bueno, imagino que habrá rivales también, de tercera, alguno que habrá pasado, que tengan opciones sobre ello, ¿no? Y ver sobre todo, cómo se ve la grada, porque, ¿no? ¿Cuántos tipos nos hacen? Claro, sobre todo la grada aquella de, de los niños pequeños, que han ido, que han venido a ver, ¿no? Para nosotros es importante, ¿no? Que tengan un espejo donde mirarse, y que sientan que ellos son partícipes, también, de, de este éxito del equipo, que, hay jugadores ahí, que llevan mucho tiempo con nosotros, y los he visto llorando ahí, con los niños pequeños, abrazándose, porque es que, un porcentaje alto de jugadores, entrenan a esos niños, durante la semana, y se han comportado, estupendamente, ¿no? Y, bueno, los familiares, y mucha gente que ha venido, que quizás, no hemos hecho un buen fútbol hoy, pero lo importante era pasar, y, y creo que, y verlos ellos contentos, con ver a la gente contenta, nos damos por su este hecho. El marcito, en la segunda parte, lo hicieron que no nos salieron, y nos vamos de él, y tal, y tampoco habéis dudado, en irse arriba, porque, como te metan atrás, te mataron. Sí, claro, es que esa era una de las opciones, en el descanso, hemos tapado un par de situaciones, que nos estaban creando, con Pablo Margallo, que salía, salía demasiado, al central, y él, Raico no basculaba, entonces, Raico era el que tenía que ir, y entonces, la espalda de Pablo, nos estaban generando, espacios libres, y ahí Zapater, nos ha complicado el primer tiempo, dos o tres, jugadas, lo hemos corregido, y creo que a partir de ahí, le hemos cerrado bien, pero claro, a ellos han sacado, a Bermejo, que es un gran jugador, al once hablado, a este también, y son jugadores, quizás más técnicos, que los que han jugado, en el primer tiempo, más de tener el balón, más de buscar áreas, y ahí hemos sufrido, también, los últimos 15 minutos, ellos han jugado bien.